En el arroyo fue nuestro primer trabajo al llegar aquí a Nashville, ella nos dio la oportunidad y siempre hemos estado bajo su cobijo. Muchas gracias Santa. Y bueno, un poquito andamos acá, restablecimos un poco de gripa, pero vamos a intentar con la voluntad de Dios. Este tema es maravilloso. Amor perdido, sí, como dicen, es cierto que vives dichoso sin vida. Vives dichoso, quizá otros besos te den la fortuna que yo no tuviera. Hoy me convenzco que por tu parte nunca fuiste mío, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti, ni yo para ti. Pago porque soy buen jugador. Ahora, tú me vuelves más feliz, quizá es tu suerte. ¿Qué más puede desearte un drogador muy bellilloso? No es necesario que cuando tú pases me fijas a ti No estoy herido Ni por mi madre que no te agradezco Ni te guardo el rencor Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso Al placer y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Tengo a quien me quiera Que viva el amor Que doloroso es amar y no poderlo decir Vivir como yo, soñando con cosas que nunca había Y seguir, y seguir andando sin saber por qué no tengo y hasta cuándo Mas si es doloroso ignorar ¿Dónde vamos al morir? No hay más amargo dolor Que ver el alma prisionera del amor Y no poderlo decir Hoy me confesco Que por tu parte nunca fuiste vivo Ni yo para ti Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego Nomás en la apuesta Yo puse y perdí Esa es mi suerte Paco Porque soy Buen jugador Tú me ves Más feliz Esa es tu suerte Esa es tu suerte ¿Qué más Puede desearte Un trovador Vive Vive tranquilo No es necesario Que cuando tú pases Me digas adiós Que yo no estoy en la casa Y por mi madre Que no te aborrezco Ni te guardo rencor Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso Al placer y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Tengo a quien me quiera Que viva Que viva el amor Que viva el amor Muchas gracias Mi amor